En TICARES, llamamos dispositivos a sondas vesicales, sonda nasogástrica y vías. Para registrar un dispositivo colocado a un paciente, hay que proceder de la siguiente manera. En primer lugar, selecciona al paciente. Haz clic en el botón Hoja de vías. A continuación, haz clic en Abrir vía. Selecciona el grupo. Entre sondas nasogástricas, sondas vesicales y vías. Posteriormente, debe seleccionar la vía. En este caso, central. Hay que colocar una identificación a esa vía para localizarla posteriormente en el gráfico. Y selecciona el artículo. Puedes indicar que esta canalización de vía venosa central se guarde como evolución. O decir que la traía previamente el paciente o que se ha canalizado en quirófano. A continuación, coloca el punto azul en el lugar de inserción. Y haz clic en Aceptar. Puedes hacer clic en el botón Localización de vías. Y te mostrará un gráfico anatómico del paciente con el lugar donde tiene colocada la vía. Por colores, puedes identificar las vías que se encuentran abiertas y las vías que se encuentran cerradas. También puedes hacer un seguimiento de las vías que tiene el paciente o cualquier otro dispositivo haciendo clic en el botón Gráfica de vías. Y podrás hacer un seguimiento de las que tiene abiertas y de las que tiene cerradas el paciente. ¡Gracias!